La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se sumará a la plataforma Contigo en la Distancia, a la cual aportará materias audiovisuales, podcasts y reflexiones en torno a la cultura y el arte ante la presencia del COVID-19. Entre los recursos que se compartirán está una serie de cápsulas informativas sobre cómo los recintos artísticos, históricos y culturales de México se han adaptado y generado diferentes soluciones para dar a conocer sus contenidos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Todos estos recursos formarán parte de los más de 3.300 contenidos con los que ya cuenta el sitio de la Secretaría de Cultura, entre los que se encuentran recorridos virtuales, videos, libros descargables, conciertos, obras de teatro y aplicaciones.